Hola, muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video de AEW Dynamite Estamos en el evento especial de este mismo miércoles Winter is Coming, donde tenemos un combate Combatazo, mejor dicho, por el campeonato mundial de la propia empresa AEW Donde John Mosley, anteriormente conocido como Dean Ambrose Enfrenta a Kenny Omega, el mejor luchador del año probablemente del 2015 y 2016 Combate de la hostia que ya se celebró hace un par de años en Lies Out En el evento Full Year se enfrentaron John Mosley y Kenny Omega en un anticipo de este combate Que dos años después tendrá el campeonato mundial en juego Así que sin más dilación, vamos allá Mosley, Gina Ambrose, Kenny Omega, un combate que hace 4 o 5 años Era un combate de ensueño, lo tenemos de nuevo Y esta vez en el online event, vamos a por ello Y amigos, estamos en la arena de Dynamite Dispuestos a disputar este increíble combate Y no sé si habéis dado cuenta, y es que tengo... Se me ve, se me ve la cara, ¿no? Y es que en el Black Friday han sacado unos foquitos súper pequeñitos, baratos Que se pueden colocar en cualquier lado Y mira, ¿eh? ¿Has visto qué maravilla? Se me ve la cara, después de 8 años se puede ver bien la cara Vamos a tratar un poquito, ¿no? Pero bueno, está Además, los tengo para el ordenador Que están súper bien colocados para que se me vea la cara Y tengo este que para los gameplays, pues, perfectísimo La idea es que en un tiempo pueda tener ahí dos monitores Y ya grabar todo ahí directamente Y esto dejarlo, pues, para ver películas y demás Entonces, en un sitio muy pequeño como es Mi Cuarto Pues tendría un estudio bastante curioso, ¿eh? Bastante para trabajar O sea, se podría... Muy, muy, muy bien, muy bien trabajado La verdad es que con poquitos recursos estamos sacándolo adelante De nuevo, muchísimas gracias a todas las donaciones Y toda la gente que apoya el canal Y ve los vídeos Su web series ha sido un acierto total en el canal Hemos tenido vídeos de curso 4.000 visitas Así que estoy muy, muy contento A ver si con un poquito de suerte Esta simulación de Kenny Omega contra John Mosley Tiene la misma suerte Ya vemos a Kenny Omega con esa increíble y espectacular entrada Entrando al ring con una nueva oportunidad No sé si es la primera vez que tiene la oportunidad de luchar Por el campeonato mundial de AEW Pero la verdad es que es un combate más que interesante Sí que le hemos visto defender un campeonato mundial Que es el campeonato de la AAA Que le pertenece a día de hoy Es el campeón de esa empresa mexicana Y lo ha defendido varias veces en Elite Wrestling, en Dynamite John Mosley afronta una nueva defensa más Y me encanta esto de tener que defender el campeonato en shows semanales Al haber pay-per-views cada dos meses en vez de cada mes Como hace WWE Eso es que en abierto puede retransmitir AEW varios combates titulares Que a la gente puede interesarle muchísimo Y eso eleva las audiencias Queramos que no Y eso me parece un acierto por parte De la empresa de Tony Khan Porque al aumentar las audiencias en los shows semanales Haces que la audiencia quiera Ver el pay-per-view Y por ende aumentar las ventas de estos Así que 100% salen ganando Absolutamente todo Vamos a entrar a John Mosley Campeón mundial de AEW Desde hace ya unos cuantos meses cuando le arrebató el campeonato A Chris Jericho Y en Revolution Y ojito la verdad es que John Mosley ha sido un campeón muy digno Defendió el campeonato en Double or Nothing Contra Luke Harper Entralmente conocido Luke Harper como Brodie Lee Le hemos visto contra Lance Archer Le hemos visto defender el campeonato contra Eddie Kingston En dos combates muy muy entretenidos Contra Jake Heger Y ahora Kenny Omega Que probablemente de todos los rivales que ha tenido Este sea el más difícil Tal vez no el más duro Tal vez el más duro El combate más duro fue el de Brodie Lee Por la brutalidad que tuvo este Pero yo creo que el de Kenny Omega Va a ser mucho más difícil Es un combate de revancha El primero ya se lo llevó John Mosley Y a ver este siguiente Si es capaz Mosley De volver a llevarse la victoria Y dejar a Omega A las puertas de ganar el campeonato Y en otros lados Handman Page está a puntito O bien de unirse contra New Order O enfrentarse a ellos En una rivalidad que bueno Puede ser interesante Algo tiene que surgirle a Handman Page Que está un poquillo en la nada Después de perder contra Kenny Omega En ese torneo Estoy muy metido en el Elite Porque me está gustando bastante Los últimos shows Aunque igual que están haciendo cosas bien Están haciendo cosas bastante mal Nos presentan al aspirante del campeonato Desde Canadá Un luchador Que en mi opinión Ha ido menguando bastante su nivel Sobre todo por culpa de Tal vez sus rivales Que no han estado tampoco al nivel suyo Y también por culpa suya Se tiene que estar acostumbrando A un producto televisivo Muy diferente al que él estaba acostumbrado Y para los más puristas De New Japan Pro Wrestling No estarán disfrutando probablemente De Kenny Omega En AEW Pero bueno Es lo que hay Es un producto más americanazo Más de entretenimiento Más que de wrestling Aún así All Elite Se centra bastante más en el wrestling Que otras empresas estadounidenses Pero oye La verdad es que a mí Kenny Omega Pues bueno Tal vez no esté dando lo mejor En En AEW Pero me parece a mí Que eso de decir Que está a un nivel bajísimo Pues tampoco Tampoco es Pero sí que ha bajado el nivel Las cosas como son Sobre todo porque Por el cambio de estilo Pues ha tendrido que ser Un cambio muy grave para él A mí me parece muy importante Ese rollo de No le voy a dar Vamos a hacerlo justo Vamos a hacerlo justo Me pega él Vale, vale, vale Ok, ok Eh Amigo Le hemos pillado a Omega Cuando justo nos quería pillar Para hacernos la trampita Suples E intentamos sorprender Con la cuenta de tres Uno Nada No llegó ni siquiera a dos La cuenta Vamos a levantar A Omega Estos vídeos que grabo por la noche Siempre lo grabo con esto Con esta camiseta O parecidas Y es que son mis chaquetas de pijama Es que Es que no hay más O sea Te podría mentir Te podría mentir Y estaría feo A ver Nos levanta Quien y Omega Nos va a Meter tremendo codazo Está fuerte Omega Está bastante fuerte Nos levanta Nos tiene Nada Está Mosley Que se lo carga Y lo manda Fuera del ring Buen movimiento ahí Para enviar A The Cleaner Fuera Ahí Buen reversito Fuera Buen codazo Y ahora sí Come barricada Come barricada Omega Y Come Palo Poste Cuenta en cuatro Vaya Vamos a entrar Y vamos a salir Porque si no Nos desgarifican Y es lo último que queremos Ahora mismo Voy a tirar otra vez Contra el Por Pero Ha fallado dos veces el juego Porque le ha apetecido No por otra cosa Para dentro Vale, vale Ahí está Mosley Ahora Por un poquito de altura Buen codazo Muy rollo Muy su estilo Muy ese wrestling clásico Que Que practica John Mosley Clásico mezclado con extremo También Un poco mezcla de las dos cositas Vale Aquí hemos metido buenas patadas Omega Nada contra la esquina Omega nos va a hacer Un movimiento Ojito Backsuples No Ahí va No sabía yo que había un movimiento Desde ahí ¿Qué era? Desde la cuerda alta Toma Toma Ahí está Se sube Omega Otra Madre Es la primera vez que veo este movimiento en el juego No me lo habían aplicado antes ¡Ojo! ¡Boom! ¡Frankie Steiner! ¡Qué pedazo de move! Que podría perfectamente probar la cuenta Pero no ha querido Omega ¡Qué pasada de movimiento! Rodillazo y Leg drop ¡Ay! ¡Faimos Seymour! Por parte de Omega Patada al estómago Que falla John Mosley Otra vez Omega Y ahora Backsuples ¿Cómo está Kenny Omega amigos? ¿Cómo está Kenny? Cuidadito Que nos ha igualado el combate A lo tonto Y encima tiene Bastante más porcentaje Y otro reverso más De Omega Que Ya puede tener combate Muy fácil ¡Oh! Toma Vamos a ver Ojo Stangun Stangun Por parte de Mosley Stangun Por parte del campeón mundial Pues esto podría significar Algo que se me ha pasado a mi por la cabeza El El cambio a heal ¿No? Cambio a heal de Neckbreaker ¡Qué bueno! El propio Omega Además sería muy interesante Ver cómo Cómo evoluciona este En ese papel de heal Que no lo habíamos visto hasta ahora ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Hacía mucho De hecho la última vez que vimos a Omega como heal Fue cuando fue campeón junior O incluso cuando fue campeón de los Estados Unidos Podríamos decir Pero es que ahí ya eran El Ballet Club Cuando estaba Omega y los Bags Consiguieron tal punto de De aceptación del público Que Fue positiva ¿No? El El feedback Entonces Quieras que no Se turnaron a face sin quererlo Además tuvieron la rivalidad con UpUpDownDown Y demás Entonces Fue muy interesante Ahí está Odio este juego Cuando hace estas cosas De verdad Una patada Que puede haber ido ahí al costado Tengo muchas ganas De que AEW Pueda sacar su propio videojuego Para yo poder realizar Las simulaciones En su juego Me parecería Un auténtico puntazo Sinceramente Está Contra las cuerdas ¡Oh! Se queda ahí Mal puesto Qué buen movimiento Va a ser ahora Toma el suelo Qué buen movimiento Por parte de Mosley Y ahora con un poquito De ventaja Rodillazo Rodillazo Utilizando Los huesos De tu propio cuerpo Como arma De nuevo Omega Sufriendo El striking De Mosley Vamos a intentar Llevarle al esquinero Para poder castigarle Con absolutamente nada Porque nos reversa Omega ¡Oh! Ahí está Toma puño Como si fuera boxeo Como si fuera boxeo Ahí está Ahí está Omega Ahora de nuevo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena Patada en mi cara! ¡Quita! Toma ¡Oh! ¡A la Omega! Me he cogido dos remates Porque tienen la habilidad De esa Omega Uy Omega Mosley Se va a ir Se va a ir Mosley Se lo piensa mejor Y se sale del ring Y es Omega Quien se sale también Siendo combate duro ¡Oh! No amigo Media vuelta ¡Ay! Lariato ¡Fue el lariato! ¡Pum! Y ahí está Ahora ¡Ojito! ¡Dirty Dits! ¡Dirty Dits! ¡Fuera del ring! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Me la reversa! ¿Cómo es posible? Me tiene ¡No me mete! ¡Es bobo! Hay que fallar ahora ¡No me lo creo! No creo que sea tan tonto ¡Sal! ¡Ah! Bueno ¡Oh! Digo No puede ser tan tonto el juego ¡Fuera! ¡Vente para adentro amigo! Que se viene Otro Se viene otro ¡Eh! ¿Qué pasa árbitro? No es mi problema No es mi problema esto, eh ¡Fuera! Me la suda el árbitro El público abuchea un poquito ¡Ahí está! ¡Roll pin! Que se convierte en ¡Dirty Dits! ¡A mimir! ¡Adiós Omega! ¡Uno! ¡Dos! Y se levanta Después de dos Dirty Dits Se sigue levantando ¿Quién es Omega? Va a ser combate duro, eh Y encima ahora Omega tiene personal ¡Uh! ¡Qué fallo! Otra vez Otra superkick ¡Oh! Y era el personal Era el personal, eh ¡Toma! Y ahora qué, público Tenemos a Mosley Muy, muy O... O... ¡Fu! ¡Fu! Le estamos hinchando, eh Ojito Vamos a aplicar desde ahí Un Neck Breaker Un DDT ¡Un DDT! Desde lo más alto Con los pies apoyados En la tercera cuerda Y de nuevo vamos a Hacer algún movimiento De arriba, ¿no? Que me gustan a mí Me gustan a mí los movimientos De ahí arriba Sube Mosley A Omega ¿Cómo puede? No tenemos O My Cat Moment ahí arriba No Una pena Me daría un Dirty Ditch Desde ahí, ¿no? Pricarle ahí Hacia el medio del ring Y acabar así la contienda Se levanta ¡No creo! Es un Dirty Ditch Ah, es un Butterfly Suplex ¡Butterfly Suplex! Se acabó Omega muerto Con ese movimiento Uno Dos Y se vuelve a levantar Omega Se levanta muy rápido ¡Ojo! ¡No! Venga Amaguito Y quebradora ¡Bien ahí! Muy bien Mosley Estamos llevando el combate Pues Muy acertadamente Es que no me acuerdo, tío No me acuerdo, tío Cómo se arrastra Al personaje Se me ha olvidado otra vez Es que no lo memorizo, tío Vale Ahora Fuera del ring Eso es ¡Pum! Close line De John Mosley Que va a rebotar contra las cuerdas Y se viene Suicide Dive Que esto lo aplicamos mucho nosotros Soy muy fan de este movimiento Me gusta muchísimo Desde que lo puso muy de moda Daniel Bryan Allá por el 2013 Tremendo Suicide Dive ¡Pum! ¡This is awesome! Grita el público En cuanto haces un Oh my God moment El público empieza a gritarlo O sea, aunque hagas un DDT Fuera del ring Te lo grita el público Vemos ahí Tenemos esa repetición No lo hacíamos Simulaciones de E y Javiu Desde que hicimos Las de El aniversario Le pusimos en juego Los campeonatos mundiales También Dance Archer ¡Madre mía! ¡Qué buagazo, hijo! ¡Qué fuerza tiene Mosley, eh! Que le ha enviado A la otra punta Del recinto Vale Ok Tenemos retorno, eh Tenemos retorno ¡Oh, hay peineta! Hay la peineta Que se ha llevado ¡Omega! ¡Toma! Close line ¡Otra! A la esquina Bu, 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 bu Ay, lo fallé ¡No! Qué cagada Lo fallé, tío Oh, al estómago Lo fallé, tío Wow Lo he fallado, sobre todo Porque se me olvida siempre Que hay uno más Toma buen codazo Y seguimos, no sangra Mosley Digo, Omega, me parece increíble Porque tiene la cabeza en rojo, eh Y seguimos castigando la cabeza Y vamos a seguir castigando Aunque esté feo, ¿no? Aunque esté feo Seguimos castigando la cabeza de Omega Vale, árbitro Que me da igual Que me da igual Tiene que seguir la pelea Él se ha metido en esto No es mi problema Oh Ahora sí Ahora sí me ha metido el personal Que es esa patada en carrera, eh Cuidado Uno ¡Bueno! ¡Vamos! No me lo puedo creer Que esté todo el rato reversando Pero qué pesadez ¡Oh! Ahora, 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 ahora ¡No creo! Ha sido por un centímetro Que no he podido aplicarlo ¡Toma rodillazo! ¡Buah! ¿Y ahora? No, tío Veinte veces Veinte veces que... ¡Oh! Voy a sangrar yo ¡Otra vez! No me deja ¿Habéis visto el juego? Cada vez que le doy el remate No lo aplica No quiere No quiere que lo aplique ¡Quita! No, pero lo puedo creer ¡Otra vez! ¡Ay, mi madre! ¿Cuántas veces? He intentado Y según el movimiento Me ha enganchado, tío Otra vez el movimiento de antes El Super Frankensteiner No habíamos visto nunca el movimiento Y lo vamos a ver hoy Dos veces Me parece una burrada, tío Que el propio juego No te deja aplicar el movimiento De remate Y gastes reverso Para poder hacerlo Y que da igual Entonces, no Nunca puedes hacerlo de forma espontánea, tío Siempre está esforzado A hacerlo después de De haberle tumbado Primero, ¿no? Un poco feo Ahí está ¡Al estómago! ¡Ahora sí, hombre! Ven aquí ¡Roll pin! ¡Dirty ditch! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y victoria! De John Mosley Que defiende una vez más El campeonato mundial De AW De All Elite Wrestling En un combate que ha sido muy duro Porque John Keny Omega Seguía zafándose Incluso Nos intentó el comeback Se lo reversamos Nos ha intentado el remate Un par de veces Se lo hemos reversado también Y John Mosley Ha demostrado una vez más Por qué motivo Es Él El campeón Y no otro Así que ahí está Defiende el campeonato John Mosley En este episodio especial De Dynamite Winter is coming Y vamos a ver Qué es lo siguiente Para John Mosley Cuál va a ser El siguiente aspirante Al campeonato A mí me gustaría mucho Ver un Un Mosley Contra Pak Me parecería un combate Muy interesante Que no hemos visto O al menos Si lo hemos visto En WWE Yo no me acuerdo Pero me parece un combate Muy interesante Y yo creo que Está más que claro Que tarde o temprano El que se va a enfrentar A John Mosley Es MJF O alguien Del Inner Circle Porque no hay mucho más Heal ahora mismo Con la credibilidad Que no haya ganado Ya John Mosley Así que amigos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Este estreno del foquito Que tenía muchas ganas De probarlo Porque llegó ayer Y nada Pues quería ver Qué tal se veía Y me alegro Que se vea bien Dejadme en los comentarios Qué os ha parecido Este combate O qué os parece Ahora mismo EIDA VIEW O el camino que va Dejadme comentarios Que a mí me gusta siempre Responderos Amigos Nos veremos como siempre En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós